Deja decirte que te amo Que nunca había sentido algo igual Eres luz de un lindo amanecer Y motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú el aire al respirar Y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja bordarte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja Deja decirte que te amo Eres luz de un lindo amanecer Y motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú el aire al respirar Y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja bordarte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja Oh, deja Oh, deja Oh, deja Oh, deja Gracias.